Muchas gracias por estar esta noche aquí, es una noche especial y sabemos que es un día difícil porque además está lloviendo y nada, personalmente os agradezco mucho que hayan venido esta noche La siguiente canción siempre es una canción que me hace ilusión cantar porque con esta canción quizás empezó todo, empezó la guía que tengo actualmente y quizás hoy estoy aquí como estoy, falta una persona muy importante para mí que nos agradezco y nos gustaría dedicarle a esta canción Capricho y destino Alguien me diga, como gira el mundo, ya alguien sabrá, que la vida pueda bajar Y me arranca esta obsesión, que me la muerde y cuide con Cada día de hoy me duele tanto, algo que nunca me juro Ya estoy como quien yo le en una vez, sonido en dos o una vez que le digo a mi Y ya no siempre, siempre, imaginando ver sus cinco y cinco y cinco ¿Cómo se besa, se alcanza? ¿Cómo se nota sin te quedar? ¿Cómo se ha dado sin te quedar? ¿Cómo se ha dado sin te quedar? ¿Cómo se nota 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 sin te quedar? ¿Cómo se nota? 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 ¿ Te deseo y tengo otra pasión Para que antes yo también seré feliz Te daré la mente si todo es un momento a ti Ya me sabía, no me can't do it, no me lo sabía Sonriendo a los golpes, perdí la vida Vida docente, siempre perdí Imaginando ver sus sentimientos, perdí la vida Te conocerás, sin la sala Como se toca, sin tocar Como se mata sin abrazar No quiero escupir en la puerta Arrojarlo para que se haya matrimonio Como se mata sin abrazar Como se mira Como se mata sin abrazar No quiero escupir en la puerta No quiero escupir en la puerta No quiero escupir en la puerta No quiero escupir en la puerta